A ver, a ver, a ver ¡Alito! No les digo como se llama ¡Cállale a la verga viejo! ¡Vanles a la verga que ya se lo saben de todos modos! ¿Vanles a la verga, hay quien querrá omeo PCB? ¿Vanles a la verga y hay que ver la calidad? Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no salgo la película, no te dejes que te dejes Y me he borrado los paquetes más Con el pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Cuando ruedas y también quitar Y el papelito viene y va Las gorritas de locas se van Disfruta los estrenos más Desta vida rompió a mi casa ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!